El concejal Luis Arizmendi refirió el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander que lo sanciona con la pérdida de su investidura. Quiero aclararle a la opinión pública que aún sigo siendo concejal hasta que en el Consejo de Estado cuando entreguemos la defensa a segunda instancia y se haga todo el proceso definitivo es el Consejo de Estado el que determina si ratifica o no el fallo que salió en los tribunales. Por ahora decirle a la comunidad de Barranca del Meja y a todos los amigos que nos han venido apoyando y que nos siguen apoyando a través de su mensaje que seguimos siendo concejal de la ciudad de Barranca del Meja hasta cuando termine el proceso en el Consejo de Estado. Quería darle esta noticia siendo responsable y coherente con todo lo que vengo haciendo en redes sociales por eso lo saqué en el día de hoy antes de que lo hicieran los medios de comunicación porque soy responsable de mis hechos y eso es lo que quise hacer en la mañana del día de hoy informarles que salió el fallo en primera instancia pero que aún tenemos el recurso de apelación y llevarlo a la ciudad de Bogotá en el Consejo de Estado que es en donde se toma en definitiva si se ratifica o no el fallo en contra de la mesa directiva del 2017 conformada por Jorge Carrero, Obert Torres y por este servidor. Esta mesa directiva corresponde a la mesa directiva del 2017 que presidía Obert Torres.